Esta noche me voy de parranda para ver si me puedo quitar Una pena que traigo en el alma que me agobia y que me hace llorar Si me encuentro por ahí con la muerte a lo macho no le de te ver Si su amor lo perdí para siempre que me importa la vida perder Ya traté de vivir sin mirarla ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré dos caminos por lograrla o dejar de vivir Esta noche le doy serenata no me importa perder o ganar Esta noche le canto a la ingrata tres canciones que la hagan llorar Si me matan al pie de su reja a lo macho me harían un favor Que más puedo pedirle a la vida que morirme juntito a mi amor Ya traté de vivir sin mirarla ya luché por no ser infeliz Y tan solo encontré dos caminos por lograrla o dejar de vivir